¡Suscríbete al canal! Pero la verdad que nos sorprendió el triunfo y se lo toma con una enorme responsabilidad porque estar tan cerca de lograr un objetivo como la presidencia de la Nación para cambiarle para bien la vida a los ciudadanos en Argentina es un trabajo descomunal. En el núcleo, Chico, ¿cuál es la expectativa? ¿Imponerse en primera vuelta, sostener los votos obtenidos en el paso, crecer? ¿Qué es lo que creen ustedes? Mira, yo creo y con total convicción te lo digo de que Javier se perfila para ser triunfable en primera vuelta, va a superar la barrera del 40% de los votos. Hay encuestas que ya hablan de 53, 56, pero nunca fui a creer mucho en las encuestas, pero sí hemos visto en la calle y mucho en los medios, ¿no? Hay mucho medio operándolo a Javier en Córdoba y en el país desde las 7 de la mañana que los escucho hasta que duran los programas que tocan los temas de actualidad y vos ves la respuesta de la gente que sale al aire bancando el proceso y redoblando, ¿no? Sí, yo lo voté fulano, pero ahora vamos con Javier. Sí, la voté a Perengana, ahora vamos con Javier. Agustín, después de este resultado, sorpresivo incluso para ustedes lo acabas de confesar, se da un escenario en el que Unión por la Patria, el Frente de Todos, inicia una campaña del miedo, le llaman a algunos, otros de advertencia, vaya, cada uno elige el nombre que más le guste, le denuncia de que se van a perder muchos derechos conquistados durante el último tiempo si gana mi ley. Y del lado de Juntos por el Cambio, lo que hacen es decir que mi ley está solo, que mi ley no tiene equipos, que mi ley no va a tener mayorías legislativas. Están en ese fuego cruzado, ¿cómo le responden a cada uno? A ver, lo hemos visto gobernando a Juntos por el Cambio y el kirchnerismo hasta hace nada, o sea, como que ahora se empezaron a pedir un poquito para disimular. Pero los vimos juntos votar la ley de alquileres, que destruyó el mercado inmobiliario de la República Argentina, lo hemos visto votar junto la ley de teletrabajo, que nos costó cientos de miles de puestos de trabajo, los hemos visto votar juntos todas las subas de impuestos, los vimos votar juntos el presupuesto vergonzante del 2023. El candidato intendente junto por el Cambio y Córdoba, presidente del bloque de evolución, le dio los votos y el quórum al kirchnerismo para votarlo. Lo hemos visto co-gobernando los dos, entonces claramente entendemos que perciben, ven, saben que Javier pone en riesgo el poder de esos dos espacios y de manera conjunta lo están atacando de manera salvaje, salvaje, porque yo entiendo la crítica, la idea, entiendo la crítica, la propuesta. Ahora decir que vos cometés incesto con tu hermana o que tenés sexo con perros o cuestiones esotéricas, místicas, es entrar en una categoría que por lo menos a mí en el barrio me dijeron que no, del cinto para arriba, con la familia no se jode. Y los vemos que están desesperados, en pánico prácticamente, aseverando cosas que son totalmente falsas, pero no solo de Javier, sino con respecto a la actuación propia, ¿no? Vemos a juntos por el cambio ahora decirte, no, somos la opción, la verdadera oposición. Le votaste todo, como te acabo de denunciar, pero al margen de eso, te tocó gobernar y no hiciste nada de lo que prometiste hacer. Vimos ahora en la ley de alquiler, tuvieron todo el 2021 haciendo campaña política de la mano de vamos a derogar la ley de alquileres. Se conformaron con un parcha media, pero que eso es lo que define lo que es Juntos por el Cambio. Es tal la melange ideológica que tienen adentro, desde la coalición cívica, la unión cívica radical, el PRO, con sus diferentes vertientes, que no se pueden poner de acuerdo para ninguna transformación profunda que es la que están exigiendo, pidiendo el ciudadano argentino, y sí lo han visto en Javier Milay. Ahora, en el marco hipotético, ¿no? De que avancen las generales, ¿qué va a pasar en el Congreso, no? Repitiendo los números de las PASO, serían unos 40 en Cámara de Diputados, unos 8 senadores en el Senado. ¿Cómo sería la gobernabilidad en ese sentido? ¿Tení las minorías? Creo, primero, porque además uno lo ve, lo conversa, es el fin de Juntos por el Cambio, ¿no? O sea, esta descomposición que estamos viendo de Juntos por el Cambio en Córdoba, que reciente hablan de que están todos juntos, todos ya hay cuatro legisladores electos, hacen nada por Juntos por el Cambio, que están esperando la fecha para anunciar su pase al peruanismo local. Cuando nos decían que nosotros íbamos a laburar, que nos bancaban, nos financiaban, ya están dentro de Hacemos Unidos por Córdoba. ¿Quiénes son esos cuatro legisladores? Algunos de San Francisco, algunos que manejaba plata en el PRO, y los nombres se van a seguir conociendo en breve. ¿Quiere decirte Andrea Massori, el oficialismo, con este pase de cuatro? Totalmente, de la mano de Juntos por el Cambio. Pero yo creo que vamos a recibir apoyo de sectores del PRO, Soder, por ejemplo, que va a estar en el Consejo del Liberante, no le va a tocar estar en la Cámara de Diputados, pero ese espacio del PRO creo que va a romper su alianza con toda esta socialdemocracia, ARI, Unión Cívica Radical, que mismo Macri denunció, no me dejaron gobernar, no pude hacer los cambios, no me daban los votos. Entonces creo que eso va a conformar, creo que hay sectores del peruanismo federal que también van a apoyar, y nosotros tenemos una herramienta, que es el apoyo de la gente diciendo textualmente qué era lo que íbamos a hacer. Y ante eso... ¿Ahí piensan el referéndum, un plebiscito? Sí, sí, ¿por qué no? A ver, nosotros, por ejemplo, para la provincia de Córdoba estamos planteando una reformulación de la ley 7.911, que es la ley de iniciativa popular, consulta y referéndum, que no se utilizó nunca en la provincia de Córdoba, porque está hecha para que no se utilice. Tienes que certificar cada una de las firmas, que son pocas, 40.000 las que necesitas, ante escribano público, 3.000 pesos cada certificación de firma. O sea, los políticos te dicen, che, no, los vamos a dejar participar, pero después no te dan las herramientas. Si vamos a hacer referéndum, cuando sea necesario, y no tengamos las mayorías, y veremos quiénes son los diputados que de espaldas a la gente que dicen representar, se oponen. Ya que me traes a la provincia, Agustín, te pregunto por la provincia. ¿Cómo impactaría en Córdoba, para el elector de Córdoba, que piensa un poco también al momento de votar nacionalmente, en cómo le va a ir a su provincia? ¿Cómo impactaría en la deuda de la provincia, que está casi completamente nominada en dólares, una liberación del tipo de cambio? La deuda de la República Argentina está dolarizada. Nadie te presta pesos, salvo la tienda financiera de la elixir y la... Tengámoslo claro eso. Los ingresos de la provincia de Córdoba, esta deuda monstruosa que se ha ido generando por los permanentes déficits fiscales de los gobiernos, es una espada de damocles importante sobre la provincia de Córdoba, pero frente a un gobierno de Javier Milei, eso tiende a mejorar, lejos de empeorar, como todo el mundo cree. Cuando vos te tornas en un país previsible, con una moneda fuerte, cuando mejoras tus niveles de productividad, cuando retornas la senda de crecimiento, de generación de empleo, cuando pasas a exportar mucho más de lo que estás exportando, esas deudas se tornen pagables. Los muertos no pagan sus deudas. Argentina en este camino, vamos a un final muy trágico, ¿no? Creo que Javier, de hecho, se vio en el Council of America y en la reunión que tuvo con empresarios argentinos la semana pasada, ya empezaron a comprar acciones de empresas argentinas nuevamente. Dicen, che, si este tipo gana, Argentina despega. No te estoy diciendo lo que dicen, te estoy diciendo lo que hacen, con su plata, ¿no? Sí, respecto a lo que dicen, hubo dentro del FMI, creo que un exfuncionario, que salió a cuestionar su plan de dolarización. ¿Cómo reciben esas críticas? ¿A qué les imputan? A ver, el FMI es un organismo que es administrado, creado, fundado y administrado por estados. Y los que están puestos en el FMI no entran por concurso, ¿no? Cualquier parecido con la administración pública provincial es así, están todos puestos a dedos. Y responden a intereses, y es su juego. Claro, pero tenemos la certeza de que el camino es la dolarización. Argentina tiene banco central hace 90 años aproximadamente. Nunca hemos podido tener una moneda fuerte, sólida. Una moneda que sea mecanismo de ahorro para los argentinos, que sea mecanismo de pago de los argentinos. ¿Cuándo compraste una casa en pesos? ¿Cuál va a ser el tipo de cambio al que se dolarice? El tipo de cambio de mercado, el tipo de cambio hoy es el del Blue, el más aproximado, 740 pesos creo que cerró hoy, pero no sabemos cuál va a ser en diciembre. Aunque tengamos en cuenta... ¿No es un mercado muy reducido el del Blue como para tener un precio de referencia en eso? ¿En qué diferencia tenés con el MEP, que es mucho más grande? Es un poco más barato el BEP. Pero apenas, nada, ni el 5% de diferencia en el precio. El precio lo pone el mercado, pero frente a una devaluación brutal como la que venimos sufriendo, es momento de cortar con eso una vez por todas y dolarizar. Y hoy en día estamos dolarizando toda la base monetaria argentina con 10.000 millones de dólares, que nos parece una cifra astronómica. Argentina debe 300.000 millones de dólares. 10.000 millones de dólares es muy poca plata para garantizar que los hogares argentinos tengan certidumbre de cuánto van a salir las cosas mañana, cuánto van a cobrar mañana, cuánto es el alquiler que van a pagar mañana. Agustín, ¿por qué esta estrategia de polarizar con Unión por la Patria, con Sergio Massa y un Sergio Massa, que ante el FMI destacó el rol colaborativo de Javier Millay? Considerando lo que dijo Millay, que en caso de entregar el poder, mientras más ordenadito esté el país, mejor. Es que, a ver, no es un guiño hacia Sergio Massa, es un guiño hacia los argentinos. Cuando sufrimos crisis hiperinflacionarias, los que somos más viejitos y nos tocó la del 89, por ejemplo, yo tenía 13 años y me quedé huérfano. Junio del 89. Imagínate lo que pasamos. ¿Huérfano a causa de...? No, 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 mi papá falleció de una enfermedad terminal, pero imagínate lo que fue para una familia, vivir ese proceso de hiperinflación. Yo me acuerdo de ir a... No, porque hay procesos económicos que impactan directamente en la salud mental y... Pero física... Y va al físico. A ver, Argentina es un país que enferma. Esta frase la utilizo mucho, porque no tenemos certidumbre de nada. Si vamos a poder seguir pagando salarios, si vamos a poder seguir pagando proveedores, si vamos a poder seguir pagando alquileres. Y lo mismo para toda la sociedad. O sea, ese guiño es para decir, che, no somos montoneros, que en cuanto peor, mejor. No, nosotros queremos que la gente no sufra. Y estos procesos de inflación espiralizada como la que estamos viviendo, a los que más afecta a los más humildes. Entonces, cuando Javier pone un poco de prudencia en ese sentido, es totalmente razonable para el pueblo argentino. ¿Qué pensás con respecto a la relación que tendría mi ley, con los sindicatos y con las provincias? Con los sindicatos nos llevamos bárbaros. Yo te puedo asegurar que no debe haber un solo dirigente del PRO que ha conversado lo que ha conversado a lo largo de su vida con los sindicatos, como yo. Ni uno hay. Hace 40 años que viven del Estado, así que toman cafecito nada más. Pero a mí me ha tocado conversar cuestiones laborales. Entonces, los sindicalistas están sumamente preocupados porque tienen la misma cantidad de afiliados que tenían, o menos, que tenían en la década del 90. Podés hablar con la gente del sindicato de alimentación, desmata. Los únicos sindicatos que han crecido en cantidad de afiliados son los relacionados al sector público. ¿Y qué pasa con la CGT hoy, que no se la ve, en un contexto de crisis absoluta? Mira, creo que la CGT representa tanto a los trabajadores como yo a los estudiantes secundarios. La verdad, creo que la representatividad de los trabajadores de esos, de esos burócratas de Buenos Aires, se ha perdido y mucho. No vas a tener un ruchi hoy en día, y ya hace muy muchos años. Creo que los sindicalistas de Buenos Aires han perdido, todos millonarios, viven en country, empresarios y demás. Eso no nos quita el sueño. Sí el sindicalismo genuino, de tipo que realmente se interesa por las condiciones laborales. ¿Qué me has beneficiado cuando se empiece a generar empleo, cuando se empiecen a abrir a empresas, cuando ese empleado tenga un salario que le rinde? Nadie quiere trabajadores en la pobreza como nos está pasando ahora. Agustín, te tengo que hacer una pregunta antes de irnos, porque si no me voy a quedar con las ganas, y me parece que es lo de más interés. Tenemos mucho para hablar de política nacional, pero a nivel local, me gustaría que me dejes en claro. Yo por ahí hablo con distintos dirigentes de la Libertad de Avanza a nivel local y me dicen, somos tales, tales está adentro, y tales no están adentro de la Libertad de Avanza. ¿Quiénes son los dirigentes que están dentro de la Libertad de Avanza hoy y que están trabajando para diseñar el mecanismo de fiscalización de la Libertad de Avanza en octubre? A ver, en la Libertad de Avanza vos tenés un sinnúmero de partidos, agrupaciones, dirigentes trabajando, desde organizaciones universitarias, como la Agrupación Liberal Albardi, hasta partidos políticos y demás. Hay muchos dirigentes que, frente al éxito, empiezan a tratar de lotear y... Estamos para otra cosa, estamos para aportar soluciones. No solo a los cordobeses, sino, como creo que va a pasar en primera vuelta, a los argentinos en general. Tenemos que ocuparnos de otras cosas, no estar a los codazos para salir primero o segundo en una foto. Tenemos propuestas, hay que salir, hay que militarla, hay que trabajar el trabajo de fiscalización. Invitamos a todos aquellos que quieran dar una mano por la página milei2023.com.ar inscribirse, dejar sus datos, porque el aparato del PJ, de la Unión Cívica Radical, en octubre no se va a quedar de brazos cruzados. En agosto nos rompieron los votos, nos los escondieron, se los robaron. Y no esperaban el triunfo de Javier. Imagínense la ciudadanía, lo que van a hacer estos tipos en octubre. Agustín, te agradecemos muchísimo la participación en el programa. No, a ustedes dos siempre es un placer compartir con ustedes. Muy amable, gracias. ¿Nos vamos al corte? Vamos al último corte. Y se viene el segmento cultural, ya venimos.